No me amenaces No me amenaces Ya estás grandecita Ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás que te vas Y te vas, y te vas, y te vas Y te vas, y te vas, y te vas Y no te has ido Y yo estoy Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Y ahí estoy chiquita Esperando No me amenaces No me amenaces Si ya fue tu destino Olvidar mi cariño Vos agarra tu rumbo Y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya juega tu suerte Ya juega tu suerte Ahí traes la baraja Y yo tengo los haces Porque estás que te vas Y te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y te vas Y no te has ido Y yo estoy Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido ¡Atr議! Gracias por ver el video